¿Qué es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Navarra? Adazen es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Navarra. Se fundó en el año 94, o la misión con la que nació es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por daño cerebral y pela de sus familias. Cuando una persona se acerca a Adazen, lo que hacemos es una PIA, que es un programa de atención individualizada, que se pacta con la familia, pues hay un equipo multidisciplinar que está compuesto por neuropsicología, terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, que dan respuesta a las necesidades o la rehabilitación de cada una de las personas y se le hace su programa. Luego, como también somos el único centro de guía con daño cerebral para toda Navarra, tenemos el apoyo del hogar temporal. Es decir, las personas que viven alejadas de la cueca de Pamplona vienen aquí de lunes a viernes, están con nosotros toda la semana, pero no pierden el contacto con su familia ni ese desarrollo a su vida. Nuestra patología es una patología que surge de momento de forma súbita, inesperada, en una vida normalizada, y rompe de tal forma que el propio afectado y todas sus familias se ven afectadas por otro modelo de vida que van a tener que tener a partir de ahí. Lo que hacemos es asistir a los colegios, a los institutos. Una persona que ha sufrido un daño cerebral por un accidente de tráfico explica su experiencia. O difundir un poco, que eso también hace que muchas veces no ocurra un accidente cerebrovascular. Por muy pequeña que sea la aportación, no sabe hasta qué punto llega el agradecimiento de las personas a las que atendemos, porque son conscientes de que gracias al apoyo de tanto de los clientes de la CAM como de otros proyectos, es como sacamos adelante esta asociación. Gracias por ver el video.